Música Música Todo 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 Ya dirían, por ahí Regresenos a nuestro Javier Música 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 y luego ahí le vas a dar con la navaja lo puedo rasurar con la navaja o lo puedo rasurar con una rasuradora que rasura poco más que la navaja o sea pero con la espuma con la rasuradora es el seco con la navaja se le pone poco yo creo que con la navaja ¿qué tal Eva? mitad de mitad ¿qué tal si me quedo así? espérate la foto ¿la ves? para ti dale dale pero faltó el bigote bendito hacia Dios la verdad que se quito la barba la verdad nunca me quedó no creo que me haya quedado bien nunca ni sabía que me salía tan canosa nunca me había dejado más de una semana pero si te sale tu tirita ¿qué tal así con el bigote? es como que regresenme a mi cabrera por favor ya si sería como revolucionario como Música Cuando la gente se desplazó, se hicieron como aquí, se hicieron como aquí, se hicieron como aquí, se hicieron como aquí, se hicieron como aquí. A mí también, a poco. Y con tátula, y con la gente que se va a hacer un barrio. Ay, ya, la gente es un barrio. Es que necesito un bajador alivio. Un bajador. Milete y dame. Dame, lo dígame. Ya, no, ya me volví a hacer un poco. Sí, ya. Ahora sí, ya está bien al horcón. Ya, pero es distinto. ¿Dónde más? Ahora la vamos a recoger con la navaja. Pues sí, ¿no? Vamos a usar la espuma que ustedes tienen. Esa es la que yo traigo. No, la que tú tienes, yo creo. Ahí tampoco necesito que la haga así, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora también tienes que hacer un barrio. También hay que hacer un barrio. ¿Y de dónde te, dónde te encontré? Sí. No, es grande. Sí, no, es grande. No, es grande. No, es grande. Oigo, un mes. Sí, sí. O sea, yo conmigo te traigo. ¿Y de dónde te, dónde te encontré? Eh, yo soy de Venezuela. Ah, pero digo, no, ¿en qué barbería estabas? Yo estoy en Cautitlán, Iscali. ¿Hasta allá? No, no, pero bastante lejos. No, no, qué práctico sería. Fue una búsqueda de alguien a Cautitlán, Iscali. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas. Cambio y fuera, camaradas.